El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Vicente Ferrer, hoy 5 de abril, recordamos a este presbítero, el cual nació en Valencia, España, en el año 1350. Ingresó en la Orden de Predicadores, donde enseñó teología. Recorrió muchas regiones, ejerciendo el Ministerio de la Predicación, en el que logró óptimos resultados en cuanto a la defensa de la fe verdadera y a la reforma de costumbres. Murió en Vanes, Francia, en el año 1419. Gracias por ver el vídeo.